Un momento especial y emotivo se vivió en la entrada del hogar de la señora Carmen Luz Rocha Amora, quien hasta mediados del año 2020 se desempeñó como secretaria de la presidencia del directorio de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. En esa fecha se acogió a jubilación luego de haber cumplido 46 años de labor en nuestra institución. Miembros del directorio y algunos coordinadores de departamentos llegaron hasta la casa habitación de la señora Carmen para rendirle un sentido homenaje y hacer entrega de un regalo especial para ella. La idea era que queríamos venir de este grupo para ver la presentación de todos, por supuesto, para, como les decía anteriormente, agradecer y rendir un pequeño homenaje a usted por todo el tiempo que se vivió en la institución, y con tanto compromiso, con tanto cariño, sobre todo. Entonces, eso se valora mucho y nosotros como directorio lo valoramos enormemente. La decisión, yo sé que fue difícil para usted, ¿cierto?, pero bueno, a todos en algún momento ya nos llega la etapa y tenemos que pasar a una etapa siguiente, pero lo importante es que nosotros queremos que se quede con el recuerdo de que sus colegas de la institución no las lo harán jamás, ¿por qué?, porque la queremos, la estimamos demasiado, entonces queremos que usted por lo menos se quede con ese recuerdo físico, material, de que los colegas están de atrás, siempre acordándose de usted. En primer lugar, quiero agradecer a usted y a este directorio que le tocó la despedida mía, pero igual contenta de todos los fiestros que he venido, de los obispos, porque 46 años no son pocos, yo nunca pensé, nunca fue mi meta llegar a tanto tiempo ahí. Y bueno, tantas cosas, yo creo que me formé en el magisterio, formé en mi familia, estoy muy contenta de lo que yo he logrado, en primer lugar tengo unos hijos maravillosos y espero que ellos, lo que nosotros como papás, como mi esposo le hemos entregado, siempre le lleven su formación cristiana y también sus estudios que le hemos dado y que ahora están dándonos a nosotros satisfacción como papás. Así que yo no puedo esperar más de la vida, no puedo estar más contenta de todo lo que tengo. El sentido homenaje por su trayectoria como secretaria del directorio de la FMDA fue sencillo pero significativo por lo que ella entregó durante su vida laboral, donde el sello cristiano católico siempre estuvo presente. Es por ello que en esta ocasión se elevó una oración de agradecimiento a Dios por la dilatada trayectoria de la señora Carmen Rocha Mora y su legado que deja en las oficinas de la Administración Central de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. ¡Gracias!